Y formó todo eso porque el Robert Machado lo pusieron con Kendrick para eso mismo. Yo no sabía que él tenía la lengua tan larga. Bueno, Pestano me decía a mí, ¿tú tienes la bola ciega? Así mismo es, sí, sí. Yael, y estar rodeado de lengua de plomo, esa es la candela, hermano. Los Germán, de lengua de plomo. Los Germán, los Pestano. No, Pestano no va a ser. Roger Machado, sí, ese sí. El tirador de agua, ese era la cara. Yael, una pregunta, ¿tú estuviste en el Preolímpico de Panamá en el 2003? Yo estuve ahí también. Es que viraron a Kendrick, ¿no? Sí, Anglada lo viró. No, Anglada no lo viró. Anglada regresó con él, pero el que lo viró. No, lo viró, lo viró. Hay muchas, hay muchas, hay muchas arécdotas sobre eso. Yo pienso de que nadie puede hablar de Anglada, nadie. Anglada no tiene ni antes ni después. Ok, lo estoy diciendo desde el punto de manager, desde el punto de marido, de hombre, de todo. Lo que pasó ahí, ¿qué fue? Que manager de Krendi era Anglada. Y alguien tenía que hacerse cargo. Ok, le dieron la responsabilidad y hay muchas cosas que la gente no sabe que pasaron ahí. Yo sí la sé. Hay muchas cosas que la gente pasaron, que pasó, que la gente no sabe que pasó. Porque Anglada no compra todo. Así mismo. Si es que no viva una opción de nada, porque lo que estoy diciendo yo lo está diciendo cualquiera. Tú le preguntas a Maya quién es el mejor éxito. Y te dice, no, Joder Fuente, pero Anglada. Tú le preguntas a Lazo, no, Joder Fuente, no, pero Anglada. Yo digo, a mí yo vivo orgulloso de Mandy Johnson porque conmigo tuvo buenas opciones. Ahora, Anglada, no porque me haya dirigido a mí, porque lo dicen una pila de gente para allá. ¡Pama! Es decir, de que ese hombre, como hombre, no, mi respeto, mi respeto por todo. Porque no hay, no hay, tiene que haberse equivocado como se equivoca cualquiera. Pero ¿quién le puede decir que te equivocaste? Porque de alguna manera u otra él tiene la opción de dejarte saber el por qué pasaron las cosas o hiciste algo para que reaccionara así. Pero ahora mismo, no yo, pregunta por ahí para que tú veas lo que pasó en el preolímpico. Bueno, yo me enteré cuando cuando Kendrick se fue y yo tuve una conversación con Kendrick aquí. Yo estaba con Olga y él estaba con Anagen y entonces jugamos entre él y me dijo, ven para mi casa. Y le dije, lo único que quiero saber es qué pasó. Roger Machado soltó la lengua una grandona esa que tiene él y formó todo eso porque el Roger Machado lo pusieron con Kendrick para eso mismo. Yo no sabía que él tenía la lengua tan larga. Yo sabía que echaba agua pero la lengua no sabía. Mi respeto porque como Cache yo, yo, a mí me gustaba la primera superdía con nosotros. A mí me ayudó, yo hice mi trabajo pero él me ayudó que siga así cuando. Pero vuelvo a decirte lo mismo para no tocar el tema de personajes que lo que se mencionó que eso no, 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 no. Están los, o sea, están los tenientes, están los capitanes, están lo eso, estás en banque general de división. No, general de división, ese es comandante jefe. No, ya no, para no, para no eso porque entonces después dice que nosotros estamos hablando de cosas políticas. chau.